Miles de ciudadanas y ciudadanos anónimos de San Sebastián de los Reyes y municipios aledaños han escrito este pasado fin de semana largo una palabra con mayúsculas, solidaridad. Desde el pasado jueves la ciudadanía se ha volcado participando en distintas campañas de ayuda a las poblaciones y personas afectadas por la dana, campañas apadrinadas por varias entidades y colectivos locales. Uno de los primeros pasos lo dio el propio ayuntamiento el jueves 31 de octubre, día en que anunció la donación, consensuada por el equipo de gobierno con todos los grupos municipales, de 12.000 euros destinados a las personas damnificadas de la dana en toda España, una aportación que será canalizada a través de Cruz Roja Española. También el 31 de octubre la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, en colaboración con el Ayuntamiento, lanzaba la campaña estrella, una recogida solidaria de alimentos y útiles de primera necesidad. Movilización que obtuvo una respuesta tan multitudinaria que primero hubo que ampliar el horario de recogida y después restringirlo. Particulares, empresas y comerciantes locales se han volcado con esta iniciativa que el sábado 2 de noviembre enviaba a Utiel y a Benetuser un primer camión con toneladas de ayuda. La Unión Deportiva Sánchez se unía a esta campaña ayer domingo, habilitando una nueva recogida solidaria de alimentos y productos de higiene a la entrada de su estadio, donde se disputaba el partido contra Unión Adarbe, una iniciativa que llevaba aparejada el envío de toda la recaudación en taquilla a las personas damnificadas. Ahora las y los voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil se preparan para acudir a las zonas más afectadas, a las que previsiblemente partirán hoy mismo un operativo coordinado entre la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana. En estos momentos la capacidad de almacenaje logístico está desbordada y la ayuda procedente de ayuntamientos como el de San Sebastián de los Reyes ha pasado a ser coordinada por la Federación Española de Municipios y Provincias, que además ruega a la ciudadanía que, para hacer más efectivas las ayudas, priorice las donaciones económicas a través de las distintas entidades oficiales que trabajan sobre el terreno.